Buenas tardes a todos. Quiero agregar que el doctor llamó dos, pero yo no me quiero quedar con ese entusiasmo. ¿Qué pasa? Que me invitaron como a todos nosotros nos invitan, ¿no? Y lo que pasa es que yo tengo a mi esposo más mal que yo. Yo tenía triglicéridos y colesterol. Y yo le di a él la preferencia para que tome y tome. Y pasó dos semanas, me caí. Y cuando me caí y tuve un accidente así en casa, me dio como cistitis. Y me fui calladito de mi esposa, me fui a comprar un condoxidio. Y estuve tomando eso, eso y me mejoré. Pero ¿qué pasa? Que el otro sábado, mi sobrina me ha invitado una comida que no se debe comer, ¿no? Con bastante grasa y carne. Y no le pude negar, comí un poco. Pero como comí eso, le digo a mi esposa, invítame un poquito de tu fórmula. Porque he comido ayer algo que no debí comer con mi colesterol. Entonces, yo comí y el domingo me sentí de nuevo mal, mal del conducto orinario. Me ardía hasta la punta del dedo y el cabello cuando uno termina de orinar o de ficcionar. Entonces, me tomé eso el día lunes y qué bueno, me hizo bien. A mediodía ya no me dolió y ahora ya no me duele nada. Ya no compré urodoxidio, nada. Es una maravilla enorme. Y yo quiero decirles hasta quiero saltar de alegría. Es la experiencia. O sea que Dios nos ha dado una oportunidad de conocerlo al doctor Ángel. Y que él, como dice él, es nuestro ayudador en salud. Creo que hay que cambiar nuestro modo de alimentarnos. Si venimos aquí, no sea solo por el dinero. Porque el dinero se va. No vale nada. Lo que yo quisiera recomendarles a todos ustedes es que hagamos por salud de uno mismo y por los demás. Y eso es lo que vale más. Y el mundo nos va a conocer quiénes somos que no hacemos por dinero, sino por salud. Gracias a Dios. Gracias a Dios.